Buenas tardes, les traemos un cordial saludo de heroica vida de San Antonino Castillo Velasco. Alerte Oaxaca, que tus valles, costas y sierras se engalarán con tus mejores trajes mostrándoles al mundo. Es un orgullo ser oaxaqueño, pero es una bendición ser dominero, donde los hombres y las mujeres estamos hechos de gloria y mortal, pensamientos y ver, hazme si puedes. Hay fiestas en Oaxaca y fiestas del corazón, donde los hijos y las hijas de heroica vida de San Antonino Castillo Velasco, para mostrarle al mundo los igualados. Caraba el baile, gracias. Caraba el baile, gracias. Caraba el baile, gracias. Caraba el baile, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!